Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Bueno, una situación compleja lo que se vivió en Occhuk. Estuvo presente, tengo entendido, en el lugar. Pues básicamente que nos comente de entrada, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desató estos actos violentos? Bueno, pues es una noche muy triste, trágica, dolorosa. El pueblo de Occhuk había tomado la decisión de, nuevamente, como lo hicieron hace tres años, elegir a sus autores municipales por la vía de sus sistemas normativos internos, a través de una votación a mano alzada en la plaza central de la cabecera municipal. Es una decisión que ellos tomaron. No la tomó el gobierno, no la tomó el IEPC. La toman ellos y tenemos la obligación como institución electoral de respetarla. Y bueno, son ejercicios democráticos estos que requieren de mucho consenso político previo entre los grupos existentes para poder transitar en paz y darles viabilidad. Y lamentablemente lo que se expresó el día de hoy es que ese consenso no existía. Hubieron dos planillas, dos propuestas que congregaban la mayoría de las manos levantadas de las aclamaciones. Y eso complicó que el órgano electoral comunitario en su momento pudiera tomar una decisión. Acuérdense que al ser elecciones con base a sistemas normativos indígenas, no es el IEPCE ni es el INE quien arbitra en la plaza la contienda, sino que es el IEPCE sino que es el propio órgano electoral comunitario que su asamblea general define. Ante lo cerrado de la contienda, se presentaron distintas acciones de presión hacia el órgano electoral comunitario que derivaron lamentablemente en diversos actos de violencia. No conocemos todavía los datos que oficialmente han dado las autoridades competentes, pero se habla lamentablemente de algunos fallecidos, lo cual es muy triste, muy desagradable. Y por supuesto nosotros desde el Instituto Electoral Chapanecos condenamos enérgicamente esos actos de violencia. No es posible que no hayan funcionado los controles de seguridad correspondientes y que hubiese habido gente armada que por los videos que han estado circulando en redes sociales, pues estaban ahí en una plaza pública donde se iba a llevar a cabo este ejercicio democrático. Nosotros queremos reconocer el esfuerzo que hicieron los señores y señoras indígenas de Urchuco que integran ese órgano electoral por llevar a cabo esta asamblea. Nos consta que estuvieron gestionando muchas mesas de seguridad con las instancias competentes del Estado, que se llegaron acuerdos y lamentablemente, pues estos no fueron respetados el día de hoy. ¿Qué es lo que sigue, Alberto? Primeramente, esperar que retornen la paz y las horas serenas en ese municipio. Hasta hace unas horas la cabecera municipal todavía seguía controlada por bandas armadas. Es importante que el Estado mexicano en general retome el control político y la seguridad en ese municipio. Eso es lo más importante, garantizar la vida y la seguridad de estos integrantes del órgano electoral porque pudieran estar siendo amenazados. Todos fueron golpeados el día de hoy por estas hordas, tanto los hombres y mujeres que integran ese órgano electoral comunitario. Hay que garantizar su seguridad, la integridad de su vida y posteriormente hay que generar una ruta para darle certeza a esa elección. Entonces, lo más importante es recuperar el orden social, garantizar la integridad y la vida de las personas involucradas y después recuperar la ruta jurídica y legal de esa elección. ¿Quién debe tomar una decisión respecto a la validez de la elección del día de hoy en Oshuk? Su órgano electoral comunitario. Ellos tienen, una vez que se restablezca el orden y la estabilidad en el municipio, ellos tienen que sesionar y tienen que levantar las actas correspondientes de lo que sucedió, de lo que ellos observaron y en función de ello tomarán decisiones que las harán de conocimiento al IEPC para que se pueda calificar esa elección. Con esto quiero decir que el IEPC no puede tomar una decisión de manera unilateral o sin tomar en cuenta sus órganos establecidos porque es una elección que nos obliga a respetar justamente la autonomía en la que se lleva a cabo. Entonces vamos a esperar, Alberto, en los próximos días no hay un plazo, ellos tendrán como órgano electoral comunitario que informarnos que presentarán, presentarán las actas correspondientes y en función de ello se sabrá, uno, si la elección del día de hoy fue válida y dos, quién fue el ganador. ¿Y hay alguna persona del IEPC que haya tenido alguna lesión o haya sido amedrentado por estos grupos violentos? No, todo el personal del Instituto Electoral Chapaneco, consejeras, consejeros electorales que estuvieron ahí presentes, funcionarios del instituto, que estaban ahí a petición del órgano electoral comunitario, desalojaron los espacios al momento en que iniciaron estos conatos y nadie sufrió ningún percance, pudieron salir con bien de la cabecera municipal. Lamentablemente, como ya lo comenté hace un momento, hay que esperar los datos oficiales, pero parece que simpatizantes de los grupos que estaban en contienda, sí perdieron la vida y que hubieron además varios golpeados y lastimados, incluyendo los integrantes del órgano electoral comunitario. Oiga, doctor, ¿esto generaría, dentro del análisis posterior, análisis legal, análisis jurídico, podría poner en riesgo que se siga celebrando las elecciones por usos y costumbres ahí en Ocho? Mira, actos y con actos de violencia se presentan no solamente en elecciones que se basan en usos y costumbres, basta señalar que en Chiapas tenemos que volver a hacer seis elecciones municipales que se organizaron con base al sistema de partidos políticos y por actos de violencia no se pudieron concretar. Entonces yo no creo que se pueda como emitir un juicio general, lo que sí, esto tiene que dejar muchas lecciones y muchas experiencias de que estos ejercicios tienen que trabajarse mucho en términos políticos antes de llevarse a cabo para poderse procesar y por supuesto que hay que fortalecer todas las estrategias de seguridad correspondientes para que la ciudadanía pueda participar sin el temor a arriesgar su seguridad y su vida. ¿Había presencia policiaca apoyando a este, esta, pues ahora sí, las elecciones, la contienda? Mira, la reunión que solicitó el órgano electoral comunitario a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad, entre ellos acordaron que las fuerzas de seguridad iban a estar presentes pero no en la plaza pública. No en la plaza pública con el argumento de que eso podía generar una causal de nulidad de su elección. Tampoco en una elección de partidos políticos puede haber fuerzas de seguridad en las casillas, por ejemplo. Puede interpretarse como un acto de coacción o de presión a favor o en contra de algunos participantes. Por eso el acuerdo fue que las fuerzas de seguridad estuvieran afuera de la cabecera municipal, sobre la carretera federal, tanto en la ruta que va San Cristóbal de las Casas como en la ruta que va a Ococingo, y que las fuerzas de seguridad intervendrían en cuanto el órgano electoral comunitario así se los solicitara. Desconozco qué fue lo que sucedió en materia de atención, seguridad, ya cuando se presentaron los conatos de violencia, habrá que esperar el parte que en su momento informen o presenten las autoridades correspondientes. Por último, sabemos que son, era una elección cerrada, eran sobre todo dos candidatos, tengo entendido, los que tenían la mayoría en este sentido, entonces hay que esperar lo que digan los mismos integrantes del consejo electoral de acción. Ya no se mentirían ustedes en nada. Nosotros tenemos que dictaminar esa elección, pero la vamos a hacer con base a las actas que nos presente el órgano electoral comunitario. Vamos a esperar, recordemos, que el 1 de enero tiene que entrar en función la nueva autoridad municipal de Ococingo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos todavía al ganador? O sea, si hubiera toda esta situación de violencia, entrarían también cuestiones de impugnaciones o entraría también en tribunal en ese sentido, o podría llegar hasta ver consejos municipales, un consejo municipal en Ococingo. Sí, definitivamente, si no hay una autoridad electa para el 31 de diciembre, el Congreso del Estado es el órgano competente para tomar una decisión y estaría en condiciones de designar un consejo municipal hasta en tanto se resuelva la situación jurídica o legal de ese municipio. Muy bien, por último, ahora sí ya, en último, sabemos que hay dos solicitudes de otros dos municipios que intentan hacer también sus elecciones de este modo. ¿Cómo van con ellos? ¿Y cómo se aplicaría pues la enseñanza que se está teniendo con Ococingo con estos dos municipios? Bueno, en Chilón y en Citalá hay grupos, pobladores de estos municipios que han solicitado consulta indígena para que entonces pueda una mayoría tomar la decisión si cambian de régimen electivo o no. No hemos podido avanzar también por la conflictividad social en esos municipios y por la pandemia. Y estamos esperando que el INAH emita los dictámenes antropológicos correspondientes para tomar una decisión. Las consultas las vamos a tener que hacer y la mayoría de las personas en los municipios tomarán su decisión, ¿verdad? Que en Ococ, insisto, hoy se va a acabar una elección con vasos y costumbres. No fue un capricho del IEPC, no es que el IEPC lo haya promovido, ¿no? La gente de Ococ solicitó una consulta indígena en dos mil dieciocho, se llevó a cabo a principios del dos mil diecinueve y una mayoría tomó la decisión que las elecciones ahí fueran a través de este mecanismo consuetudinario. Lo mismo va a pasar en Chilón y Citana, muy probablemente en dos mil veintidós. Confiemos que así sea. Habrán condiciones para que organizemos esas consultas y la mayoría tomará una decisión. Si la mayoría decide cambiar de régimen, pues mucho habrá que aprender de las elecciones y lamentables experiencias que dejan los hechos del día de hoy en Ococ. Pero si la mayoría decide mantenerse en el régimen de sistemas partidos políticos, pues en el dos mil veinticuatro esa será la vía por la cual seguirán eligiendo sus autoridades. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y bueno, estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo con esta situación y también pendientes de lo que digan las autoridades. Muchísimas gracias.